La verdad que estamos disfrutando de la jornada, de semifinales, del juego, de la alegría, de los chicos. Estamos muy contentos, aprovechando para hablar con cada club de la importancia de la consolidación de cada club, que es el motivo principal del esfuerzo que está haciendo la municipalidad con el campeonato Evita. Que cada club de barrio se consolide, que tengamos en cada barrio un club, que estos clubes no solamente tengan deporte, sino que tengan, que no solamente tengan fútbol, sino que tengan también otros deportes. Estamos empeñados en la campaña de hockey para que las chicas también tengan cómo integrarse. Y bueno, resaltando el compañerismo, la amistad, el juego, la vida sana que nos da el deporte. Así que muy contentos, porque veo incluso entre los adultos, por ahí en la primera, que no hay violencia, que hay mucho juego limpio, mucho compañerismo. Así que estamos muy contentos. Creo que el campeonato Evita vino para quedarse, se ha consolidado. Ya tenemos 44 clubes y espero llegar a 50. Y el año que viene vamos a pasar los 60 clubes. Así que una meta muy importante que se ha cumplido. Estamos acá compitiendo en este gran torneo, que está muy bien organizado. Muchos sacrificios de parte del organizador, del comité organizador. Para nosotros fue un ahorro muy importante sobre los micros, arbitraje y lo que se refiere a trofeos. Pero bueno, pudimos hacer los vestuarios, terminamos con una obra de vestuario. Ahora estamos poniendo lo que es la cerámica. Yo creo que estamos encaminados bien. El municipio nos mandó mucha tierra, máquina. Y nos faltan algunas cosas para terminar relleno y que nos están aportando. Estamos muy agradecidos a la municipalidad, al proyecto de Mariano. Porque con lo que nos solventa, con el tema de los micros, de los referíes, podemos volcarlo en obra en el club. Estamos haciendo el predio al lado de la cancha. Teníamos una sede en la cuadra y media de la cancha, ahora nos queremos mudar. Nos falta muy poco. Y bueno, hoy tuvimos la parte deportiva, estuvimos bien. Porque metimos, hoy teníamos, ante ayer yo teníamos 6 categorías finalistas. Ayer en la 2001 perdió por penales, desgraciadamente. Pero bueno, se pierde, se gana y se empate a todo fútbol. Y bueno, estamos muy contentos y, qué más decirles, que el club, desde que estamos acá hace dos años, va a ser desde que inició el torneo, progresamos muchísimo.